Este proyecto tiene como gran propósito el reconocimiento social de todas las habilidades, las destrezas y los conocimientos que una persona demuestra ante una entidad que en el caso de Panamá es el INAE y quien está facultado para desarrollar sus acciones como organismo certificador de competencias laborales. Estamos en la fase de lo que es la capacitación para certificar a los evaluadores que van a estar en el proceso de certificación de estos técnicos en competencia laboral. Absorbimos mucho conocimiento ya que ellos tienen una mayor experiencia en el tema de lo que es competencia laboral, la certificación de las personas que en su momento han adquirido conocimientos. Esto nos brinda a nosotros poder crear más herramientas para la evaluación por competencia y que cumplan la norma de competencia según las áreas de formación. Para el próximo año INAE estará lanzando nueva oferta formativa y esperamos poder seguir avanzando en los otros sectores para poder actualizar la oferta formativa que tiene el INAE de forma que esta pueda responder más a la demanda que tiene el sector productivo de Panamá. ¡Gracias!